Carolina Desacobrada, ella date superada Vas, esa es un pava, no trabajo Muchas gracias a ti sin que se le abraza Es mi tarde, ya no hay bondizanas, es de la mañana Carolina, no te bores, colócate que no es nada Ella siente en la boca una sensación muy rara Yo no sé qué me pasó, si me sonido es nada Ya no es tarde, es mañana y ella habla, habla y habla Esa chica está verde, se olvidó como se llama Ya no hay bondes, ya no hay brazos, no se da menos agua Carolina Amoníaco, estás muy colocada Carolina Amoníaco Carolina Amoníaco Carolina Amoníaco Estás muy colocada Ya no es tarde, es mañana y ella habla, habla y habla Esa chica está verde, se olvidó como se llama Ya no hay ronda, ya no hay brazos, tengo suerte, no es agua Carolina Amoníaco, estás muy colocada Carolina Amoníaco Carolina Amoníaco Carolina Amoníaco Carolina Amoníaco Seguís desacuplada Seguís desacuplada Seguís desacuplada Chiggy de Santa Clara Chiggy de Santa Clara